El pasado viernes 31 El pasado viernes 31 de enero se celebró en las instalaciones del Estadio Antonio Domínguez de la Playa de las Américas la jornada final del tercer torneo Practicamos Atletismo, en el que tomaron parte de un total de 320 escolares pertenecientes a 13 institutos del sur de Tenerife. El torneo Practicamos Atletismo es una competición que se realiza en la comarca sur de la isla y que pretende promocionar el atletismo entre los jóvenes de la comarca. El pasado viernes 31 de enero El pasado viernes 31 de enero Los días nos encontramos en el Estadio Antonio Domínguez en el municipio de Arona. En el tercer torneo Practicamos Atletismo para Institutos de Educación Secundaria. Son muchísimos los institutos de la zona sur de Tenerife que están participando hoy aquí en este estadio y que han venido con muchísima ilusión a competir, a practicar por primera vez atletismo en algunos casos, por lo que desde la Federación Canaria de Atletismo apoyamos enormemente la iniciativa del Ayuntamiento de Arona, junto con otros ayuntamientos del sur de la isla de Tenerife, así como el apoyo del ciclo de animación físico y deportiva del Instituto de las Galletas. Agradecer también a todos los profesores de Educación Física que participan en este torneo por apostar por nuestro deporte, por apoyar el deporte base y en definitiva que los chicos se lo pasen lo mejor posible, que es de lo que se trata y de que se enganchen a nuestro deporte, al atletismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Es el tercer año, la tercera apuesta que hemos hecho por que los chicos adolescentes de los institutos de toda la comarca sur se acerquen y hagan deporte. Y la verdad es que para mí yo, de las cosas que más satisfecha estoy, ya no solo como Consejal de Deportes de Arona, sino de toda la comarca, es que toda la comarca se ha unido y ha apostado por este evento. Agradecer aquí muchísimo también a la Federación Tinerfeña, a la Federación Canaria y, por supuesto, al ciclo formativo de grado superior de Lía y las Galletas, porque sin ellos, la verdad es que esto no se podría celebrar. Así que desde aquí mi más sincera enhorabuena y a todos los equipos que han ganado y que han demostrado que pueden hacer deporte. Gracias por ver el video.